Un, dos, tres, cuatro, puro MG, oiga, así dice, mira, hey, mira, 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 lucha. Su mamá me miro con ojos llenos de amor, mi hijo, tengo una pregunta, tengo mucho temor. Quiero que seas sincero, que no haya evasión, dime, vas a cuidar de su corazón. El hija no se preocupe, su hija es mi razón, la llevaré en mi alma, la cuidaré con pasión. Desde hoy en adelante en sus sueños estaré, con mi mano en su mano viviré. Ella es honro y ella sintió, se notó su alivio, es un gran paso, mi hijo, un verdadero desafío. Mi hija merece un príncipe, alguien le da, te agradezco que cuideste su amor cabal. Te dije no se preocupe, su hija es mi razón, la llevaré en mi alma, la cuidaré con pasión. Desde hoy en adelante en sus sueños estaré, con mi mano en su mano viviré. Las estrellas brillan, el cielo es testigo, te promesas sin cestas de un amor divino. Su mamá mi aliada en esta conexión, ella ofrece su bendición, amor. Le dije no se preocupe, su hija es mi razón, la llevaré en mi alma, la cuidaré con pasión. Desde hoy en adelante en sus sueños estaré, con mi mano en su mano viviré. Con mi mano en su mano viviré. Con mi mano en su mano viviré. Gracias por vernos. Gracias.